todos los moradores de las dos bocas ya estamos cansados y jartos y al usando con jumeadoras cosa que ya no se usa nosotros queremos que por favor que nos pongan esa energía eléctrica aquí que yo creo que ya aquí nada más este es el único para allá que queda sin energía eléctrica las dos bocas de la cuchilla ok muchas gracias